Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mexicana Intercultural. Yo soy Adriana y hoy les voy a contar datos interesantes, cosas que quizás no sabían de la ciudad donde yo vivo. ¿Listos? ¡Empecemos! La primera es, Bucarest es la capital de Rumania, o Rumania, y no Budapest, parece bastante obvio, bastante sencillo, hasta tonto, pero no lo es, ya que las dos palabras se parecen y esto ha sido confusión por varios años en estas dos ciudades hermosas de Europa del Este, que por cierto, yo estuve en Budapest hace un par de años y es una de mis ciudades favoritas de Europa, pero son ciudades muy diferentes. Budapest es la capital de Hungría. Y bueno, tal es la confusión que grandes artistas de la talla de Michael Jackson, Lenny Kravitz, Iron Maiden, Metallica, entre otros, han venido a esta ciudad a dar conciertos y se han confundido, han sido abucheados por el público al saludar a Bucarest como ¡Hola Budapest! Y bueno, tal ha sido la confusión que en el 2012, 400 fans del Athletic de Bilbao viajaron para la final de la Liga Europea y compraron los boletos para Budapest en vez de Bucarest. Entonces se perdieron el partido de la final. ¿Cómo la ven? Y bueno, a raíz de esto, Rom, una compañía de chocolate rumana, decidió hacer una campaña para dejar de confundir a estas dos ciudades. Número dos, Bucarest, que ya quedamos claros que es Bucarest, y no Budapest, es la capital del país desde 1859. Número tres, Bucarest está entre los 10 primeros lugares de las ciudades más pobladas de la Unión Europea. Esto es por límites administrativos. He revisado varias encuestas y en algunos lo ubican entre el quinto y entre el séptimo lugar. Bueno, hago un pequeño break, una pequeña pausa parada. Decirles que si no se han suscrito, suscríbanse, compartan y déjenme un like si les gustó este video. Número cuatro, Bucarest tiene el edificio administrativo más grande de Europa. Esto es el Palacio del Parlamento. Y también es uno de los edificios más grandes del mundo por volumen y superficie. Con 265 mil metros cuadrados y 2 millones 550 mil metros cúbitos respectivamente. También se dice que para hacer este gran edificio trabajaron más de 100 mil personas. Y cuenta con más de 1,100 habitaciones. La ciudad de Bucarest también es conocida como Pequeña París o París del Este, ya que entre 1900 y 1930 se asemejaba mucho al estilo de vida y a la arquitectura de París. Tanto es así que aquí también tenemos un Arco del Triunfo y es muy similar al Arco del Triunfo de París, pero en dimensiones un poco más pequeñas. Número seis, el primer dato histórico que se tiene de Bucarest es en un documento firmado por Black el Empalador, este famoso que ha sido relacionado con Drácula, o al que también se le conoce como Drácula por la famosa novela. La avenida Victoria es la avenida más importante de la ciudad, les dejo el videíto aquí por si no lo han visto, y también fue la primera avenida de la ciudad en ser pavimentada. Número ocho, el 65% de los impuestos recolectados en la ciudad son pagados por habitantes de Bucarest por residentes aquí de la ciudad y compañías registradas en la capital del país. ¿Cómo lo ven? Eso significa que aquí es donde más poder adquisitivo se tiene en todo el país. Y esto es, aunque en la ciudad solo vive el 10% de la población de este país, de Rumania. También es interesante saber que el 97% de los habitantes de Bucarest son... Son rumanos nativos. Y bueno, por último, ¿es Bucarest la ciudad más peligrosa de Europa? ¿Qué piensan ustedes? Y no me refiero a la inseguridad. Recientemente había escuchado un podcast de la BBC donde decía que Bucarest podría ser la ciudad más peligrosa de Europa, y no necesariamente por la inseguridad, porque en lo que yo he percibido es bastante seguro. Se refiere a que es la ciudad más propensa a tener terremotos aquí en Europa. Hace algunos años se puso un punto rojo en los edificios más propensos a derrumbarse en caso de un sismo. Fue un gran número de edificios, todavía se puede ver, y no se ha hecho nada al respecto. Así que puede ser un gran problema en caso de haber un terremoto de mayor magnitud. Es por esto que se ha catalogado como que podría ser la ciudad más peligrosa de Europa. Bueno, pues esos son todos los datos por hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, y si no, bueno, espero que hayan disfrutado este ratito conmigo. Gracias por estar conmigo hoy, gracias por acompañarme, y nos vemos a la próxima.